Gracias por estar aquí, que es sábado a las 9 de la noche, 5 minutos más para que lleguen otras 200 personas más. No se vio mi porn, siéntese señor, házale. Bueno, yo soy Lorenzo Grajales, para la mayoría supongo que no me conoce, llevo trabajando en la industria de los juegos 10 años y 5 años en Playstation, en el headquarter que está en San Francisco. Y hoy les voy a platicar sobre un área de los videojuegos que no es muy común que se hable, pero que es un área, si ustedes quieren trabajar en la industria, yo creo que es un área donde no es tan difícil entrar como a otras áreas de la industria. Entonces les voy a platicar sobre este proceso y sobre cómo ustedes pueden entrar a esta industria de los videojuegos, que yo creo que si es como el sueño de muchos, trabajar en algo que les divierta y que tenga que ver con juegos de video, en cualquier compañía, en cualquier compañía, llámese Sony, Microsoft, Nintendo, Square, que sea. Que ya no va a llegar nadie más. Ok, ya, son las 9. Entonces hablaremos una media hora y luego preguntas y respuestas. ¿Está bien? Bueno, gracias. Pues sí, sí se puede hacer una vida haciendo relaciones públicas para una compañía de videojuegos. Igual ustedes no lo conocen o no tienen mucha experiencia en esta área, porque normalmente cuando alguien dice quiero trabajar en la industria de los juegos o quiero hacer videojuegos, quiero programar, quiero hacer la música, quiero hacer marketing, ventas por ahí también. Hay gente que, créanme que le apasiona el Excel, yo no entiendo, pero conozco a las personas que van y venden 100 millones de juegos en toda su vida. También por ahí hay gente que le gusta el lado legal y también, a los hay, y pues también hay un pequeño grupo de personas que se encargan a hacer las relaciones públicas de los juegos de video, de las consolas o las compañías. Entonces, esto lo quiero dejar súper claro, porque igual muchos de ustedes quieren hacer un medio o son parte de un medio y esto es como totalmente personal, porque yo en su momento fui muy medio también, hace muchos años, muchos, muchos, muchos años. ¿Siete? No, cinco. Si tú vas a hacer un medio para conseguir juegos gratis, mejor retírate, no es la manera de hacerlo, no es literal, por lo cual tú deberías estar haciendo un medio si quieres hacer un blog, si quieres hacer, ahora puedes hacer cosas en YouTube y gameplays y ahora es mucho más fácil. Si no, ahora no tienes que hacer cosas como hace 10 años que tienes que hacer una revista y juntar capital y billones de pesos para poder imprimir un número en una revista. Ahorita cualquier persona puede, no hacerse famoso, pero al menos echarle su luchita en YouTube o en un blog o redes sociales, hacerse influencer. Pero si tú lo vas a hacer solo para que te gusten los viejos, si quieres no pagar, olvídate, mejor dedíquete a otra cosa, ponte a hacer hot dogs. Porque no vas a llegar a ningún lugar, porque realmente la pasión que uno tiene por esta industria que es muy pequeña, se tiene que ver reflejada en todas las personas que trabajan aquí, inclusive los medios que son muy importantes, por supuesto, sino el trabajo que hago yo y muchas personas no existirían. Entonces, les voy a platicar, hay un espectro enorme entre estos dos juegos. Como ven, Hohokum es un juego indie, un juego donde no hay mucho presupuesto, no hay mucho para hacer, a comparación a Uncharted 4, que pues es el juego más exitoso que yo he lanzado en todo el año que llevo aquí, todos los cinco años que llevo aquí. Entonces, quiero dejar muy claramente cómo son los dos lados de la moneda. Yo personalmente prefiero trabajar con juegos como Hohokum, juegos pequeños. Y ahorita les voy a explicar por qué. Digo, un monstruo como Uncharted 4, ustedes seguramente le llegó por todos lados a Uncharted, ¿no? Y, pues, es completamente diferente cómo se trabaja, a pesar de que es literal el mismo empleo, tus mismos goals, es completamente diferente el approach que puedes tener y las facilidades que puedes tener con un título pequeño como un título grande. Uno pensaría que por ser Uncharted o un juego triple A, las puertas están abiertas, por supuesto, ¿no? Pero al mismo tiempo hay muchas limitantes y cosas que no tienes el control conforme a un juego pequeño. Y vamos a hablar un poco más de eso. Hay dos maneras de entrar a la industria del PR de videojuegos en todo el mundo. Una, como publisher, que es la más difícil, que es trabajar en PlayStation, en Microsoft, en Nintendo, en cualquier compañía, Konami, bueno, Konami no, EA, Activision, o las que ustedes quieran, ¿no? Riot, las que ustedes quieran. Eso es un publisher o un first party. Y es como la posición más privilegiada, porque aquí tú estás creando campañas, estás creando estrategia, literal, estás siendo el dueño de todo lo que está pasando con algún lanzamiento, alguna consola o algún servicio. O una agencia que la mayoría de las personas en Latinoamérica están trabajando en una agencia, lo cual es muy bueno, ahí les va por qué. Normalmente cuando empezó la industria de videojuegos en Latinoamérica o México, hablando de este país, no había gente especializada en PR de videojuegos. ¿Qué pasó? Muchas agencias especializadas en tecnología, cine, entretenimiento en general, empezaron a trabajar en cuentas que tienen que ver con videojuegos. Esto, pues, no era tan bueno, porque no tenían idea de qué eran los videojuegos, no eran gamers, no sabían qué era una consola, no sabían qué era un lanzamiento. Pero, obviamente, tenían experiencia probablemente en el lanzamiento de una película, que es completamente diferente a lanzar un videojuego, a pesar de que los videojuegos ya venden más que las películas, es un proceso completamente distinto a lanzar un disco de un artista, a lanzar un juego de video. Entonces, hace un par de años estas personas, literal, tuvieron que aprender de la nada, lo que es la industria, algunas les fue muy bien, a otras no. Pero ahora, como la industria está creciendo tanto, hay muchas agencias que están buscando chavos como ustedes, que están aquí en campus. Entonces, esto quiere decir que son personas que saben de la industria, que saben de videojuegos. Por ejemplo, yo a mi agencia, yo sí le pido que alguien sepa, no que sea el super gamer y ya sí, tengo un tatuaje de Kratos, no. Pero sí que sea una persona que sepa de juegos de video, que sepa de la industria, porque se está representando a tu marca. Eso es súper importante que una agencia representa a la marca, en cuanto a los medios. O sea, en los medios es muy rara vez que vayan directo a mí, por ejemplo, a otra persona, sino van con la agencia, y la agencia se encarga de ejecutar. Tú estás ahí como maestro, así haciendo, jalando hilos, y la agencia está abajo de ti, ejecutando todo lo que tú haces. Es muy bueno entrar por una agencia porque te da, literal, otro vistazo de la industria. Estás trabajando en eventos de lanzamiento, estás trabajando con lanzamientos, estás trabajando con entrevistas, estás trabajando con un buen de cosas que ahorita les voy a explicar. Y esto es un gran escalón para llegar a donde quieres llegar. Si tú quieres trabajar en una agencia toda tu vida y ser ejecutivo de la cuenta, puedes hacerlo. Pero es muy probable que una persona de agencia, si es muy buena haciendo su trabajo, la compañía diga, oye, pues vente, nos interesa mucho cómo has trabajado con nosotros y puedes llegar a subir, como al Olimpo, si así le quisieran decir, que ni es tan Olimpo porque sí también es una friega. Pero bueno. Ahora tenemos un buen de datos ahí que les voy a platicar. A la hora de hacer un lanzamiento, tienes que saber muy bien qué juego es. Por ejemplo, si es un juego indie, el budget, hay un budget anual, ¿no? Digámoslo así. Y tú tienes que decidir qué juegos son los que se van a llevar una parte de tu budget. Obviamente, si tienes un World of War o si tienes un Halo, pues obviamente la mayor parte de tu budget se va a ir ahí. Porque es el juego más exitoso que vas a lanzar en el año, o en dos años, o en cinco años. Pero también puedes tener quizá un juego indie que a ti te guste o sepas, por eso es muy importante saber que tú sepas que a los medios o a los consumidores les va a llevar mucho la atención, porque tú ya lo viste, porque tú ya sabes de qué se trata y ya sabes lo que puede llegar a ser este juego. Entonces, también ahí apartas dinero. Esa es la parte aburrida, ¿no? Estar literal con tantos millones de pesos y tú estás repartiendo, porque todo, absolutamente todo aquí cuesta. No hay nada gratis. Hasta un código digital cuesta. Entonces, es muy importante y muy inteligente saber, porque mucha gente llega a la mitad del año y ya no tiene dinero. Así de, oye, vamos a lanzar Gran Turismo. Y yo, ya nos da dinero. Entonces, sí es muy importante que hagan sus números bien y sepan a dónde se va a ir el dinero. Porque este dinero no solamente se va en los juegos. Este dinero también se va en los eventos de lanzamiento. Este dinero se va también en si quieres llevar a algunos medios a algún evento internacional. Este dinero se tiene que ir, no sé, 20 medios. Van a ir a Los Ángeles a jugar, no sé, tal juego. Ahora imagínense cuánto cuesta mandar a 20 personas con boleto de avión y hotel y viáticos. Para un lanzamiento, pues, no es nada barato. Entonces, cuiden muchísimo su dinero a la hora de hacer un presupuesto. Esto les va a servir. La ventaja es que cuando estén dentro, van a tener una visión, un espectro enorme, el famoso roadmap que se le llama, donde tú sabes qué va a salir en uno o dos años de anticipación. Entonces, esto te da... Obviamente, muchas cosas están en nombre clave, porque luego hay leaks. Y entonces, pero tú sabes que tal juego clave es este y ya estás planeando tu presupuesto para tal. Si igual te puede hacer un año, donde no hay muchos lanzamientos fuertes y puedas guardar un poco de dinero al año que viene. Eso también es completamente válido y la gente también lo puede llegar a hacer. Después, hay que saber qué es el juego. Va a ser un juego triple A, un juego digital, un juego indie que pueda salir físico también, como No Man's Sky, por ahí es que alguien lo conoce. Tenemos aquí de este lado, hay varios tipos de juegos que son los First Party. Que esos ya, por si no saben, los First Party son los juegos que hacen los estudios que son dueños de la empresa. Por ejemplo, Activision tiene ahí Sledgehammer, los que hacen Call of Duty, esos son ellos, no los dueños. Nosotros tenemos, no sé, Santa Monica, Noridog. Tenemos 19 estudios, Japan Studios. Todos esos juegos son First Party. Obviamente, la prioridad tiene que ir a los juegos First Party, porque toda la ganancia de un juego viene para ti. Si tú tienes un juego Third Party, por ejemplo, que es un juego como un Call of Duty o un FIFA, esos juegos, obviamente, una ganancia de cada título se va a tu empresa, en este caso a lo de Sony, porque son los dueños de la consola. Pero, pues no ganas tanto como vender un juego First Party. Y también hay juegos Second Party, donde tú eres el publisher, como, no sé, el Ratchet & Clank, que lo hace Insomniac. Insomniac no es una compañía, no es un estudio que somos dueños nosotros, pero están trabajando en un IP que pertenece a nosotros, como es Ratchet & Clank. O como, bien más, están haciendo un juego de Spider-Man también, ellos son Second Party. ¿Ok? ¿Estamos claros que es First Party, Second Party, Third Party? ¿Sí? Los estudios. Esto igual es súper importante, tener una buena relación con los estudios. Muchos son unas divas, muy divas. Y hay que saber manejar con estos egos, porque a final de cuentas ellos quieren que su juego sea lo representado de la mejor manera posible en cuanto a los medios del consumidor. Tienes que tener una buena relación con los estudios, porque durante este budget, durante esta planeación, tienes que tener acceso a developers para un evento, no sé, EGS. Quiero que vengan tales developers, quiero que vayan a dar tales developers a Brasil, quiero, tengo estos eventos en el año, necesito estos developers. Todo esto tú vas a cubrir el costo y tú estás avisando con un año de anticipación, si se puede, para que te manden a un developer del estudio. También puedes hacer una visita al estudio. Ahora en E3, algunos medios fueron a Polifoni, hay una, los cargadores de Gran Turismo, hay un pequeño estudio en Los Ángeles, entonces se hizo una visita al estudio de Polifoni y obviamente si el estudio no tienes una buena relación con él, estas cosas nunca van a suceder. Entonces tienes que literal ser un buen malabarista para estar trabajando con todos los estudios, tener una organización impecable, de decirle, oye, sabes que en 10 meses tengo un evento en Colombia, necesito esto y esto es lo que se va a presentar, ok, todo lo metes en un calendario literal que le mandas a tal estudio y ellos deciden, porque no es un hecho, deciden si pueden atender a tu evento o no. Por eso, obviamente si los del estudio son tus amigos, te van a hacer el paro, literal, no hay pedo, yo voy. Pero pues si no tienes una buena relación, olvídalo. Ok, ¿qué más ahí? Bueno, también la localización, muy importante. Si ustedes están trabajando en PR, traten de que su juego esté localizado al español, cuesta dinero, no es barato, pero ya es algo que se tiene que hacer, sí o sí, porque la gente, no toda la gente habla en inglés y obviamente la persona que no tiene un juego traducido, localizado al español latino, no le va a interesar jugar un RPG, por ejemplo, decir, wey, no le entiendo nada. Entonces, si es una lana, es una inversión que estás haciendo, pero al final de cuentas el consumidor te lo va a agradecer, ok, porque no hay de otra, y tienen que cuidar muy bien que sea un estudio profesional, hay varios estudios en México ya que trabajan con nosotros y con otros publishers, y digo, parece una idea que es normal, pero no, hay mucha gente que no lo hace a la fecha, pero sí estamos convencidos de que es la única manera de lanzar un videojuego en México, con opciones en español, si no tienes audio mínimo, subtítulos, literal, porque si no tienes ni siquiera subtítulos, olvídate, el juego, las ventas comprobados se van abajo, cañón. Ok, de aquí nos vamos con los medios, que por aquí hay algunos, si ustedes quieren hacer su propio medio, también, échenle muchas ganas, si se puede, es más fácil ahora, cuando tú tienes tu lanzamiento, tienes que analizar qué medios tienes y cuáles son los medios que no vas a atacar, pero cuáles son los que sientes que te van a dar más ROI, que es el famoso Return of Investment, que es lo que tú, como alguien de PR, puedes decir, generé dos millones de dólares por el lanzamiento de Uncharted. Esto es, hay personas que se encargan de que si un medio publica algo, eso tiene un valor literal, real en dinero, y eso ustedes tienen una justificación, obviamente si es algo en televisión, es mucho más caro, pero, obviamente sí, entre más importante sea el medio, el ROI es más fuerte, eso es una regla general, eso no quiere decir que a los medios pequeños no te vayan a ayudar en nada, yo siempre he pensado de que los medios pequeños en cinco años van a ser medios grandes, y si tú los apoyas desde el principio, vas a tener como un vínculo especial, aunque sea en el medio corny con ellos, y te pueden generar ROI mucho más alto. Recuerden, aquí es un negocio, siempre hay que ganar dinero, y en las relaciones públicas, la manera de ganar dinero, tú no puedes llegar, sí, crecieron las ventas 10% porque publicamos esta nota, no hay manera, tu manera de poder constatar tu trabajo es con ese ROI que tus medios publican gracias a todo el material que tú le diste, súper importante, entonces tú tienes que decir, por ejemplo, lanzas un juego de autos, es obvio que te vas a ir con los medios de deportes, con medios quizá de estilo, o con medios de tecnología, de negocios, obviamente, pues no tienes nada que hacer ahí, los medios especializados obviamente cubren todo, los medios especializados siempre van a ser tu mejor amigo porque lo que les des, oye, el juego de My Little Pony, toma, te lo van a reseñar, entonces ellos siempre van a ser como tus guerreros o tus peones que están adelante de ti, que literal, todo lo que les des a ellos es algo bueno y te lo van a agradecer porque al final de cuentas ellos viven de las notas, ellos viven del material que tienen en su sitio, no es como un medio como Business Week que pueden sacarte una entrevista con un CEO y tiene un valor espectacular pero lo haces una vez al año, entonces no es un medio constante como un medio especializado que todos tus lanzamientos, absolutamente todos, ellos te lo van a cubrir, te van a pedir entrevistas, te van a pedir viajes, te van a pedir un buen de cosas porque literal, son los medios que viven de las notas de la industria de videojuegos. Hay por ahí medios casuales y medios de estilo que te pueden llegar a funcionar, que tienen un arroba y alto pero no son constantes y le dices, oye, quiero que me reseñes un juego indie de Vita, te van a decir no, no nos interesa porque no es nuestro target, nuestro medio no va a jugar My Little Pony, va a jugar quizá Gran Turismo. Tienes que elegir muy, muy bien qué medios te vas a apoyar, pues obviamente hay muchos medios en Latinoamérica, no tienen idea, desde México hasta Brasil hay infinidad de medios, unos muy buenos, otros que sinceramente se van a querer aprovechar de la marca porque me ha tocado que llega el blog de chuchito.com y te escribe y te dice que él es el líder de su país en cuanto a views, tú tienes las materiales para saber realmente y las herramientas para saber si es cierto o no y es así de, wey, no seas mentiroso, tienes dos visitas al mes y solo me estás pidiendo para que te mande yo un juego y eso es lo que le digo si están aquí para conseguir juegos gratis absolutamente no pero por favor si van a poner un medio sean profesionales siempre los troleo no manden correos de Gmail saquen un dominio les sale bien 100 pesos no sé sacar un dominio y tengan un mail profesional si se quieren dedicar a esto realmente échenle ganas y pues los van a ayudar las empresas los van a ayudar porque están viendo que ustedes comparten esa pasión que muchos de nosotros tenemos pero me ha tocado también que llegan otros oye, ¿sabes qué? que estoy pidiendo soy el editor de no sé cuál y escribo para tal medio y yo así de oye, pero yo conozco al editor y les mando un correo oye, ¿conoces a este tipo? no, no sé quién es mucha gente que dice tiene tu mail y te dice oye, ¿sabes qué? trabajo en tal medio y me puedes mandar una consola y tú decís no, pues no, también pónganse usos una parte grande del trabajo es conocer gente por ahí les dije recuerden caras recuerden quiénes son no es que sean sus amigos pero sí son personas que te van a ayudar a tu trabajo y es una relación mutua tú los ayudas a ellos también pero aguas con los gandayas bueno, para los lanzamientos obviamente ya que tienen ahí su lista de medios y qué es lo que les puede funcionar para tal lanzamiento de aquí va una cascada de ideas y una cascada de cosas que realmente dependiendo del sapo la pedrada literal si van a lanzar un juego indie esto puede ser la mitad pero pueden hacer como sabes entrevistas con los developers el famoso preview code que lamentablemente todavía en nuestra región es no estamos tan avanzados como en Estados Unidos o Europa o Asia porque para tú tener un preview code necesita el medio tener una consola divo que se conoce que por ahí los que están en esto la consola divo es la consola que puede correr betas literal puede correr discos quemados donde el juego que está en desarrollo y pues una conseguir una consola de estas es sumamente difícil sobre todo el playstation 4 ya lo de mi experiencia porque la consola es nueva y es muy muy complicado tener una para algún medio entonces ahorita se está trabajando en eso pero también es parte de pero el preview code lo pueden jugar en algún evento que no sé llámese 3 todo lo que ven en esos eventos donde el juego que no ha salido está corriendo en una de estas consolas solo para que se den la idea de que por eso nunca las pueden ver no han visto que si están viendo no las pueden ver o sea no están cubiertas porque son un poco diferentes entonces también tenemos los eventos como ya les dije puede ser desde 3PSX Tokyo Game Show Games Con aquí literal es un trabajo global que tienes que trabajar con la gente de Asia con la gente de Europa porque no son eventos tuyos cuando es un poco complicado cuando estás haciendo un Tokyo Game Show o un Games Con porque tú no eres el dueño de ese evento y entonces tu injerencia ahí es nula hay una empresa en Europa que se encarga de eso hay una empresa en Japón o China o Corea que se encarga de eso y tú literal es pelear contra una persona que no tiene idea quién eres no tiene idea quiénes son tus medios para tratar de conseguirles algo porque hay medios que si dicen oye voy a estar en Japón para el Tokyo Game Show que hay y ahí vas tú a negociar con la otra parte del mundo para que tus medios tengan algo durante estas expos porque tú no puedes hacerlo como si es un EGS tú llegas de padrote literal y así no les abres así what are you buying les dices y tienes el control absolutamente de todo si es E3 tienes el control porque es un evento en América entonces Playstation Latinoamérica está en San Francisco ellos la planeación de E3 dura 10 meses y tú tienes todo el control sobre tus medios y sobre lo que van a hacer por ahí algunos medios que han estado conmigo en E3 han visto esto que durante E3 ellos están trabajando literal con IGN y con Game Informer no se sienten como es que yo soy moreno y no me dejan pasar no o sea si hay como este empuje de nosotros hacia nuestros medios de Latinoamérica para que tengan la mejor cobertura en algún evento internacional después te vas a los famosos reviews aquí viene la parte que yo más odio que es ok tengo 200 juegos a quien se los voy a dar en toda Latinoamérica como tip tratan de conseguir juegos digitales yo soy un hoarder y yo amo tener mis juegos físicos siempre me gusta tener la caja pero cuando tú quieres mandar 5 juegos o 10 juegos a Argentina la aduana te los va a detener 100% asegurado si tú quieres mandar juegos a Venezuela la aduana te va a decir que son satánicos y te los van a destruir de verdad en Venezuela no se pueden vender juegos que tengan un arma ¿ha jugado Little Big Planet? ¿se acuerdan que en Little Big Planet Zack Boy tiene una pistola que dispara pintura? por eso no se pudo vender Little Big Planet de Venezuela y no los estoy mintiendo entonces es muy complicado cada empresa perdón cada país tiene su propia aduana y si tú quieres mandar 10, 15, 20 juegos te van a decir no, no van a llegar y ya te cagaste literal ya no puedes hacer absolutamente nada pero si tienes un código digital mandas un mail y se acabó muchos me van a decir oye a mí me gusta la copia física pues sí a mí también pero me hace la chamba mucho más fácil algunas veces sí trato de tener algunas copias físicas para los medios como aquí en México que es más fácil mandárselos o que vayan a la oficina y tienen la copia física pero sinceramente váyanse con códigos estos códigos los generan los van a generar su empresa tienen un costo también no crean que es gratis porque mucha gente dice ah pues son códigos no, no nos cuesta no, si tienen un valor real cada código y créanme que es yo lo que más odio porque es lo más difícil porque obviamente cuando viene un juego triple A como un Uncharted salen 770 medios diciéndote que quieren el juego y que son el medio más importante de su país todos te dicen soy el medio más importante de mi país quiero Uncharted entonces aquí viene literal así un filtro de todas las personas obviamente ya los conoces ya conoces a a todos ya sabes quién es ya tienes una lista en automático que mandas todo pero también hay que darle oportunidad a nuevas personas hay que darle oportunidad a medios que aún están creciendo y hay que darle oportunidad a algunos por ejemplo muchos youtubers muchos influencers también que ya en los últimos dos años se metieron completamente de lleno al hacer como una persona que pueda hacer un review que pueda hacer una opinión y que esta opinión importe a cierto target entonces esto también tienes que tomarlo en consideración a la hora de distribuir tus copias tienes un patrón que te dice si toma mil códigos ahí sí hasta tus amigos toma cinco pero sinceramente como esto tiene un costo es muy difícil que eso llegue a pasar y también los medios si no les mandas algo luego oye güey no me mandaste así de güey sorry quizá luego después también es un poco complicado estar lidiando con los egos de algunos medios porque se ponen pesados diciéndote ya no te voy a publicar nada porque no me mandaste luego yo sí literal les hago así pues no sorry me encantaría darles a todos pero tampoco puedo no es como si literal si yo tuviera una maquinita que estuviera imprimiendo juegos o códigos se los daba pero esto es una estrategia que tienen que hacer y una planeación y una ejecución que se toma bastantes meses a la hora de hacer los juegos a la hora de mandar los códigos hay algo que si son medios están completamente familiarizados que se llama embargo esto les voy a platicar qué es porque igual no saben el embargo es una fecha y algunos lineamientos muy específicos que se dan cada que hay un lanzamiento este embargo es global entonces se reúnen literal todos los estudios que van las personas del estudio con la gente de relaciones públicas para saber qué día es el día que se van a publicar los reviews ustedes han visto que cuando sale un juego sale el review y empieza así la cascada de reviews pum 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 es porque en ese momento el embargo se rompió que dice ya se rompió el embargo o luego este pinche medio ya rompió el embargo antes y se hace un desmadre porque un medio le apretó publish antes y ha pasado que se hace literal un relajo internamente porque alguien no respetó ese embargo pero bueno dentro de ese embargo no solamente viene una fecha con una hora exacta a la cual puedes publicar el embargo también en algunas ocasiones vienen unos guidelines como por ejemplo oye no hables de este capítulo del juego no hables de la historia de esto no cuentas el final porque luego muchos medios no le dices esto literal si en el capítulo donde se muere trata de mantener como la sorpresa para las personas que están leyendo tu artículo entonces esto todos los embargos son diferentes no solo por la fecha sino por los guidelines y por quizás algunos tips también que les puedes dar a los medios porque luego hay unos que no tienen idea de cómo jugar y ahí ya luego cuando sean medios podrán ver estos embargos y siempre absolutamente siempre se manda con embargos si tú no mandas una reseña con un embargo es sobre ti o sea la culpa es absolutamente tuya y ahora hay más oportunidades de que esto sea que el embargo sea no sea roto porque no lo mandaste pero de que sea más viral por ejemplo alguien puede hacer un use stream a un twitch del juego que los medios aún no están jugando y no ha salido el embargo y esto ha pasado sobre todo cuando algún mercado gris te vendió un juego antes hay personas que lo quieren streamear porque quiero ser popular pero lo que se hace en este caso es que hablas oye este streaming no y lo matan les tumban el stream como se conoce entonces son muchas cada vez cada año es más y más difícil con tantas opciones por ejemplo ahora como lo platicaba los streams es mucho más trabajo que van a tener para tratar de controlar la información en el caso de que se escape o haya un leak o haya alguna persona que lo haya oye es que mi primo trabaja en la tienda y me lo dio tres días antes y dice wey no y pasa créanme que pasa más de lo que ustedes piensan entonces ahí estamos como ninjas en las tiendas viendo quien chingados está viendo el juego porque literal es una planeación de uno o dos años para conseguir una fecha de lanzamiento para que alguien le valga y te la venda y no solamente molesta a la gente de venta sino nosotros porque los medios no pueden publicar nada y hay un pepe que está jugando y haciendo streaming al mismo tiempo y es así de no yo se me pongo muy histérico entonces yo creo que ya eso es como muy rápido para hacer preguntas y respuestas porque sé que tienen muchas y bueno gracias eso es échenle ganas si pueden la verdad de este lado de las relaciones públicas no es tan difícil como piensan que puede ser entrar a la industria si estudiaron comunicación o si son muy buenos escribiendo o si no estudiaron comunicación yo estudio diseño y no tengo nada que ver pero busquen agencias que sepan que tienen cuentas de videojuegos manden apliquen y por ahí los veré espero y bueno gracias preguntas y respuestas rápido a los tres primeros que pregunten les voy a dar un premio uno el dos a ver y este prieto de aquí y también tengo no alcanzar si llega más gente de lo que pensé tengo unos códigos que traen un avatar de Street Fighter 5 exclusivo así que no sé ahorita veo como los repartimos no se paran ahorita los veo bueno y les voy a bueno no haz tu pregunta y luego te doy tu premio no se vayan espérense bueno espérense no se vayan hola buenas noches ranzo tengo una cuestión despégate el micro sin el burno por favor bueno como bueno son dos preguntas ¿cómo afectan los reviews negativos a tu trabajo y cuando un medio no no respeta el embargo ¿cómo afecta su trabajo? y segunda pregunta emoji de carita triste ¿por qué PlayStation no está aquí? ok bueno la primera pregunta es muy importante los reviews negativos afectan muchísimo ustedes saben que es Metacritic ¿no? todos ¿todos saben que es Metacritic? ok ok en Estados Unidos afecta muchísimo un review negativo en Latinoamérica no tanto la gente tiene como un poco más de opinión si así digamos pueden leer una reseña y aún así pueden ir a comprarlo en Estados Unidos si la gente se deja influenciar muchísimo por una reseña entonces cuando un juego muy esperado tiene un review de 30 o 40 es un desastre así a mí no me ha pasado mucho pero sí se ha sabido que hay juegos que se hunden en ventas por lo mismo y esto a mí no me parece una buena idea porque hay juegos que digo un review al final de cuentas es una opinión personal ¿no? es una opinión personal de algo que tú estás jugando y puedes disfrutar o no no todos nos gustan las mismas cosas a mí me gustan juegos que tienen reviews de 30 o 20% y son de mis juegos favoritos en la historia y yo los recomendaría muchísimo pero ya veo el Metacritic y dice 15% y así de güey y vamos a jugarlo ¿no? eso es muy cada quien tiene una experiencia diferente es como una película tú vas a ver una película y quizá ay estoy llorando y ya te digo güey está horrible es lo mismo como un videojuego entonces ser una persona que hace reviews es una gran responsabilidad porque tienes que dejar a un lado ahí lo poco que puedas hacer de fanboy y ser una persona objetiva y dentro de este mismo objetivismo es también muy difícil porque hay juegos que pueden tener unas gráficas horribles pero son muy divertidos o tienen una música increíble o crean una atmósfera que a ti como persona pueda tener puedas tener como un como un enlace con ese juego ¿no? no importa que sea una mierda ¿no? literal y sobre todo no sé esperemos que el año que viene ya estemos acá somos un equipo muy pequeño así que no podemos estar todos lados no somos omnipresentes aún pero ya a ver te voy a dar tu regalo ¿ya o después? no de una vez para que se ardan y vean por no querer preguntar ok solo hay dos de estos el tercero se va a llevar a ver qué hay Zumbini de Playstation y esta es oficial no es pirata y otra cosa y una libretita para que vayas a hacer tu mandado y toma te doy el código de Street Fighter del avatar ¿quién iba? ¿quién más? de él sí me acuerdo de ellos dos a ver pueden preguntar después sin premio ya no pasa nada ¿qué pedo Renzo? este no sé si tenga que ver con VR pero ¿por qué los juegos digitales no están en pesos? ya que sí sí afecta demasiado a a nosotros como consumidores más en las ofertas lo que pasa te lo explico de una manera rápida es porque nuestra misma tienda es la misma que de Estados Unidos entonces muchas veces cuando se lanzó la tienda decían ay es que la tienda gringa tiene más cosas ajaja y nunca fue verdad es exactamente la misma tienda con los mismos precios yo la verdad es que siento bien que esté en dólares digo ahorita el dólar está como gracias peña casi a 20 pero no hay tax si tú vas a Estados Unidos pagas 60 dólares por tu juego más 6% de tax no 10 depende en California es 9% maldita sea pero en la Playstation Store son 20 dólares y son 20 dólares es más si tú vas a comprar una tarjeta te da tax así que no estás tan mal bueno te doy gorro y libreta y la tercera se lleva una libreta nada más está ahí caspa ese perdón ¿quién más tuvo el gordo este de acá de Barkey? como medias nuevas de lo que comentaste ¿qué tan fácil es que se acerquen a las marcas? bueno hablando de Playstation como simplemente te mando un tweet de medio nuevo ¿qué onda? ¿cómo estás? pues yo la verdad es que si veo mis tweets luego no contesto todos porque se me olvida pero siempre los veo pero realmente mira final de cuentas yo siempre lo he dicho que ustedes son mis jefes ustedes son los que compran los juegos ustedes son los que hacen el esfuerzo de no ir a llevar a la novia al cine por irse a comprar un chart así que yo siempre trato de escucharlos y siempre trato de tenerlos en mente aunque sea muy romántico siempre trato de tenerlos en mente porque al final de cuentas ustedes son las personas que hicieron que la empresa o cualquier empresa sea un éxito o un fracaso y pues la comunidad siempre va a ser como mi top no importa si yo trabajo aquí o trabajo allá siempre las personas que hacen ese esfuerzo de ir a comprar un videojuego que no es algo barato es un esfuerzo literal siempre van a estar en mi corazón tome su libreta este quien más por acá por acá Andro es una pregunta que están haciendo en twitter que me pidieron que te la a ver échale pregúntale ya cuando van a comenzar a mandar a doblar los juegos a México que no nos gusta que los doblen en Argentina a los que no nos gusta que doblen los videojuegos en Argentina que cuando los van a comenzar a hacer el doblaje en México tú sabes que hay muchos tenemos muchos juegos al mismo tiempo hay varios estudios en México que ya están trabajando en juegos y también tenemos estudios en Argentina y en Colombia y por ahí varios lo que pasa es que por ejemplo si es un juego que tiene un seguimiento como un chart de uno, dos y tres nos gusta mantener ese mismo seguimiento con los mismos actores por respeto a la franquicia porque en Estados Unidos o en otras partes del mundo es el mismo actor que hace tal personaje y si se rompe mucho porque a mucha gente igual si le gusta y de repente tú que le hagas el cambio pues no entonces siempre se está buscando tú sabes perfectamente como estudios nuevos que no es fácil tampoco tener ciertos requerimientos para hacer un estudio que haga localización pero es por eso no es porque seamos racistas ok yo soy mexicano me danle cuenta pero hay juegos que sí se hicieron aquí en México Until Dawn ¿alguien jugó Until Dawn en español? Bueno Until Dawn se hizo en México el doblaje The Order se hizo en México The Order Puppetier se hizo en México y Everybody's Gone to the Rapture se hizo en México y por ahí hay otros se van a dar cuenta por las voces ¿no? ¿quién más? ahorita 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 espérate ahorita ahorita ¿sí? ¿ya se fue el chavo del micro? yo ok perdón ¿qué onda Renzo? hola oye mi pregunta es muy específica es referente a Bloodborne cuando Bloodborne estaba por salir el género que reforzó Dark Souls no era no era tanto del atractivo de la gente ¿tan qué? perdón no era tan atractivo para el promedio de la gente mi pregunta es ¿qué tanto influyó tu departamento para la comunicación de Bloodborne? pues mira me gustaría decir que mucho pero al final de cuentas es un juego excelente no te das cuenta que porque luego pasa que hay un juego que no es tan bueno pero tiene un marketing de 20 millones de dólares y lo ves en todos lados y el juego obviamente tú lo reconoces porque ¿mande? pero por ejemplo con Bloodborne recuerda la campaña de Bloodborne no fue tan fuerte ¿no? o sea siempre que lanzas una nueva IP o un nuevo juego es un poco complicado la gente no le gusta lo nuevo la gente prefiere gastar en una secuela la gente prefiere lo conocido entonces cuando vas a hacer un juego o lanzar un juego como Bloodborne que no solamente es una IP nueva es un género como dices tú como de fantasía horror que no es tan popular que es de un juego de nicho tal cual y sobre todo que es un juego que está bien pinche difícil sí más difícil que algún Dark Souls yo creo ¿no? tienes como muchas cosas en contra obviamente el juego es excelente y influyó muchísimo sobre todo el boca a boca de los jugadores mucha gente empezó a hacer streaming del juego mucha gente lo vio como un juego el terror porque realmente tiene partes que son de terror a mí yo esas pinches arañas sigo alucinando pero influyó también obviamente los medios hubo muy buenas calificaciones de parte de los medios y a los medios les encantó y eso pues también influye bastante en lo que tú haces y lo que le das a los medios ¿quién más? hola ¿qué onda Renzo? soy Molletes tengo una pregunta o más bien quiero pedirte un consejo para toda la gente que está enfocada en el streaming yo trabajo con gente que está tratando de impulsar la industria de meterse de lleno pero comparada con Estados Unidos o otras regiones es difícil conseguir una buena conexión de internet conseguir sponsors conseguir que no sé es muy diferente que te estén donando siendo tú americano todo el tiempo que te manden regalos que te manden cosas y en América en Sudamérica Centroamérica México veo que batalla mucho la gente por eso pero quieres seguir impulsándola ¿qué nos sugieres? si mira como yo todo lo nuevo se tarda un poco en levantar y digo también es un poco injusto comparar con Estados Unidos donde el poder adquisitivo es infinitamente es abismal la diferencia donde alguien puede decir si sin colares porque me caes bien aquí sin colares son casi 100 baros entonces si es un poco complicado yo de mi parte apenas estamos trabajando con influencers con streaming apoyándolos con algunas cosas consolas juegos lo que podemos realmente no te posicimos toma 10 mil dólares pero si oye una consola o sabes que agitan estos juegos diviértete juega que lo vean esa es como la parte que yo puedo hacer o que las otras personas en industria pueden hacer porque es algo que hace dos años no existía bueno si existía pero aquí en nuestro país nadie lo estaba haciendo quizás sí pero no era tan popular como ahora que hay un boot de Twitch ahí están todos ahí está Cherrygan que ella hace streaming por ejemplo ella hace sus streams entonces ahí está Lina también que también hace streams y ellas ya están empezando porque antes estaban muy casadas con la PC y ahora ya están empezando en consolas también entonces parte de nuestra responsabilidad es ayudarlos con material no tanto como con dinero porque pues está cabrón algún día espero sí ¿quién más ya? ¿qué? tú escoge yo estaba escogiendo no no este tú órale aquí lentes ¿qué onda Renzo? hola este no no más más ah ok este me gustaría saber si puedes compartir cómo estuvo que te cambiaste los medios a ser parte RP de Sony sí o por qué lo decidiste me gustaría saber algo de eso yo trabajaba en una revista que se llama Atomics entonces yo era el ¿qué era? director editorial ay a huevo entonces yo era el director editorial y teníamos una revista impresa donde me divertí mucho aprendí mucho la revista desafortunadamente llegó a su fin como todas las revistas recuerdan lo que decía Egon en las fantasmas print is dead definitivamente las revistas ya no tienen un futuro pues es muy es es lo más lógico la inmediatez del internet mató a lo de editorial a las revistas desgraciadamente era bien romántico así hacer una revista y los plotters y las fotos y detenerla el olor el olor de la revista nueva entonces era muy padre entonces yo hacía esa revista después la cerramos nos pasamos a digital por ahí lanzamos Atomics Live no sé si alguien por ahí lo llegó a ver en su momento yo estuve en ese momento cuando les llamamos Atomics Live hubo un acercamiento de parte de Sony donde yo podía entrar al equipo de Sony aquí en México como área de marketing y eventos y pues es lo normal es una decisión muy difícil porque yo estaba en jefe y pasé a ser chalán pero pues obviamente con una carrera por construir es una decisión que en su momento yo sí la pensé un buen porque güey aquí llego a la hora que quiera me la paso a toda madre hago cosas creativas soy jefe y tengo un equipo bien chido por ahí Asher y Claudio estaban conmigo a mí ya no me tocó puni el dentro después pero pues tenías como un crew bien padre que te divertías increíble el trabajo la verdad es que fue un trabajo muy muy chingoso a ir a una empresa a un corporativo en Santa Fe por si ahí no saben los que son del DF Santa Fe donde están todas las empresas y es un infierno ir y un infierno regresar a ir no podía ir de tenis me acuerdo y yo así de no tenía ni zapatos así tuve que ir a comprar unos y me los quitaba entrando y me ponía tenis entonces sí fue como el otro lado de la moneda pero tenía o sea mi carrera sentía que en este lado iba a despegar y afortunadamente estuve muy poco muy poco tiempo en Sony de México en Playstation México y Sony Computer que es Playstation que obviamente es una compañía mucho más relajada es una compañía donde hay puros chavos y está padre y me dijeron no pues este prieto es como que así le mueve el hámster nos lo llevamos a llevar a Estados Unidos y me fui y ya así o sea entonces pues creo que fue suerte no no a mucha gente que me dice seguramente tus amigos te llevaron y así de wey pues no no conocía a nadie la persona que me contrató la corrieron cuando entré entonces no pues solamente tienes que fijarte una idea y luchar por ella aunque suene muy a película de HBO o whatever fíjate en idea qué es lo que tú quieres hacer y llega ahí obviamente no toda tu vida vas a querer trabajar en alguna marca puedes hacer algo por tu propia cuenta puedes hacer tu propio medio yo también en algún momento lo pensé quiero hacer un medio pero pues ya me fui por el lado oscuro de una empresa y creo que valió un poco la pena porque si he aprendido muchísimo y como ya en Estados Unidos dentro del corporativo así yo era un pobre diablo cuando llegué no tenía idea ¿no? y ahorita ya sí me puedo decir que sí sé bastantes cosas puedo estar aquí en campus con ustedes compartiendo sabiduría y LOLs ¿quién más? hola hola ¿cómo estás? bien ¿y tú? bien quería pedirte por favor que nos compartieras tips trucos baratos para presupuesto cero para juegos independientes mira yo te voy a explicar de manera personal a mí me encanta apoyar los juegos indies yo soy un developer frustrado escribí como tres juegos de video y cuando llegué a trabajar sonifico en los estudios eh miren lo que me dijeron es un pobre diablo vete aquí vete a hacer lo que te interesa lo que eres bueno entonces me gusta mucho trabajar con los juegos indies yo de mi parte eh yo te los ayudé hasta de gratis por aquí hay un juego que salió que se llamaba Murasaki Mist ¿alguien lo ubica? yo hablé con estos chavos y les dije güeyes yo sé que no tienen budget yo los quiero ayudar el juego salió para Vita y yo los llevé a la oficina les conseguí entrevistas les hice un buen de cosas con ellos tratarlos de ayudar ¿no? porque el apoyo que yo como trabajando en Playstation puede ayudarles porque aparte no es un estudio mexicano ¿no? güey que chingón que están haciendo un juego para Vita entonces yo de mi parte dentro de la compañía yo les dije güey yo los quiero ayudar vénganse a la oficina les llevo en medios hacemos una presentación que vengan a jugar conseguí códigos los mandé a todos los medios que pude obviamente muchos medios no lo cubrieron porque no es un juego que a ellos les interese pero yo sí les estaba diciendo güey ¿dónde está mi review? ¿dónde está mi review? ¿dónde está mi review? y así o sea si están en Sony búsquenme yo les echo la mano si no por ahí se hay algunas agencias que también a mí me encantaría tener una agencia y te lo digo me encantaría tener una agencia donde puede hacer como un pro bono y puede ayudar a los estudios que no tienen dinero que tienen muy poquito dinero para pues con toda la experiencia que tengo y los contactos hacer que su juego despegue sería algo que a mí me encantaría porque quién sabe si en unos años ellos en el próximo Noridoc pueda pasar al final de cuentas Noridoc empezó a hacer un juego de peleas horrible si alguien lo recuerda y de ahí se fueron a Crash y ahorita son probablemente el mejor estudio de videojuegos en el mundo tips hablen directo con los medios hagan su propio network hagan su lista de medios si no tienen alguien de PR júntense una lista de medios hagan un blog pueden hacer un blog de su empresa pueden hacer usar Facebook y redes sociales pero si es muy importante que tengan su propia lista de medios interna y consigan copias códigos manden su juego la gente si el juego lo juegan van a escribir sobre él y si es bueno la gente lo va a conocer confíen mucho en su producto al final de cuentas tiene que ser divertido pero si es un poco complicado haciendo un estudio independiente y no tener un apoyo de una máquina de PR y de marketing atrás que te va a poner tu juego en un EGS o en un Brasil Game Show o en un E3 por ahí hay un juego que se llama Militant que estuvo en E3 también es un güey o sea que tu juego hasta en E3 si es algo como súper cabrón o sea estás compartiendo el Show Floor D3 con Charter o sea está padre entonces consigan su lista de medios y hablen con medios reúnanse invítelos a su oficina hablen sobre su juego presentenselos son tips que yo les puedo dar si no tienen como el apoyo de una empresa atrás ¿quién más? que ya faltan diez minutos buenas noches primero yo me quiero dedicar más al área de diseño de videojuegos mi pregunta va a ¿de qué manera ustedes se dedican a darle la retroalimentación o de qué manera les llega la retroalimentación a los diseñadores de videojuegos en este caso a mí me preguntan mucho sobre el feedback como dices tú y si decimos oye sabes que los medios están opinando esto de tu juego ¿tienes tiempo de cambiar algo o no? obviamente es muy importante puedes cambiar algo en un parche por ejemplo no sé si han visto cuando sale un videojuego hay un Day One Patch así 20 gigas que se bajan muchas cosas de este Day One Patch vienen de feedback de este feedback cosas muy pequeñas cosas en el menú alguna cosa de audio no es como que van a cambiar el control porque es imposible si tú sabes cómo se trabaja un desarrollo de juegos cuando llegas al famoso crunch time ya no hay para atrás ya estás terminando el juego y tienes dos o tres meses en crunch time para terminar el juego y ya no hay marcha atrás y al mismo tiempo que estás en crunch time estás haciendo el Q&A y están los tres encontrando bugs así un ejército de 100 testers encontrando bugs de tu juego y cambiándole cosas todo este feedback se hace en los parches muchas veces hay juegos que por azares del destino están perfectos como en la época del Super Nintendo no había parches y ya o sea jugabas tu juego y si estaba mal te presionabas y lo mandabas o sea yo no creo no sé de muchos juegos de Super Nintendo que hayan tenido un bug que te haya crashado el Super Nintendo y no se puede avanzar de ahí que puede pasar en un juego de consola pero tenemos la ventaja de que ya hay parches del día de lanzamiento que incluyen mucha retroalimentación de algunos medios o de los propios testers que también es otro tema muy amplio ser un tester de videojuego aquí en México no hay creo no hay verdad sí muy poquitas personas hacen testeo de videojuegos pero wey si van a un testers en Estados Unidos son islas de yo llegué la primera vez que yo vi un test en un videojuego así de wey o sea había como 150 personas jugando sacando bugs encontrando bugs y haciendo las cosas más ridículas que se te pueden imaginar para encontrar un bug y anotan los bugs en una hoja y lo mandas al equipo de programación y ahí están los programadores si es otro área como muy grande y muy compleja que no solo la vi una vez ¿quién más? allá gorra ay wey pinche troll buenas noches Renzo para empezar un saludo de la vieja escuela Atomics que lo seguimos extrañando al Puni también y mi pregunta es el Vita ya está muerto ya murió no ya no yo es lo que más juego fíjate ahorita estoy jugando Lego Star Wars estoy jugando Odin's Fear y acaba de salir el Zero Escape 3 que uff literal son los que se hicieron hace una semana así que no y viene Dragon Quest Builders que está hiper chingón para Vita también así que no ahí hay muchos juegos y físicos estos juegos salieron físicos importante juega Odin's Fear juega Odin's Fear ¿quién más? ¿al lado? ¿no? ¿ya nadie? entonces hay una cola aquí los primeros se llevan el código de su avatar ay cabrón no espérense espérense la verdad es que están caducos no 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 sí sí sirven es para que tengan su avatar exclusivo de para que lo presuman ahí hola ya casi se acaban ¿eh? ¿quién? ¿nadie más? ay cabrón espérense una más y bueno este ya nadie más preguntas ¿no? ¿ya me puedo ir? allá mira una más acá acá ya allá atrás de lentes una más ¿qué onda Renzo? hola yo también te sigo desde Atomics desde hace mucho qué mal gusto gracias oye la pregunta es ¿tú crees que como plataforma principal Vita sea una opción? te lo digo porque yo llevo haciendo un juego cuatro años sí sí es un juego indica pero ya con las dudas hazlo 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 pero ¿qué sugieres? hazlo y sácalo yo lo voy a jugar bueno para ti nomás sí así le pones dedicator especial y yo lo voy a jugar compro 10 copias no sí hazlo la verdad es que sí es una plataforma que tiene mucha gente juega sobre todo juegos indica es muy fácil de sacar juegos ya nada más ya bueno gracias vayanse a su casa ya van a cerrar el metro hay metro aquí ¿no? ¿sí? ¿sí? ah el tren perdón el tren ligero este o son se quedan a acampar aquí ¿o no? se saluda a patas cabrón ¿verdad? gracias los amo ¿sí? 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 ¿sí?